A enlazar con una de esas tantas activistas que hay en el mundo, en España, donde están muy activos con este tema. Saludamos a Laura Montero, ella es integrante del Movimiento Feminista de Madrid, integrante de esta plataforma de mujeres ante el Congreso. No es la primera vez, Laura, bienvenida, gracias por esta conexión digital. No es la primera vez que ustedes hacen sentir estas demandas en las calles. ¿Qué hace diferente este a otros intentos? ¿Creen que van a lograr algo esta vez? ¿Y qué lograron en veces anteriores? Adelante, bienvenida. Muchas gracias por el espacio y por dar eco a esta movilización. Este año, precisamente, esta movilización pretende ser masiva, mayúscula, a la que ayudan mujeres, hombres y feministas o no, que se oponen a la reforma anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Rubín Gallardón. Por desgracia, o por, ahora bien, bueno, esta celebración del día 28 de septiembre, internacional, por el derecho de las mujeres al vivir, pues en España no se celebraba hasta el año pasado. Hemos tomado América Latina y el Caribe, precisamente, esta reivindicación. Hemos tenido que retomarla, por así decirlo, el año pasado, que fue cuando el ministro de Justicia Gallardón anunció su intención de modificar la ley actual, que regula el derecho al aborto voluntario, para, según anunció él mismo, devolverla a una situación anterior a la que había en 1965, cuando en España, por primera vez, se regula democráticamente el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y maternidad. El año pasado ya hubo, con esta fecha, con motivo de esta fecha, una manifestación en Madrid, en la capital de España, además de muchos otros puntos, concentraciones, acciones, pero este año, cuando ya se ha anunciado por parte del gobierno que efectivamente se va a modificar la ley, decían que este otoño, es decir, inminentemente, lo que queremos mostrar es el absoluto rechazo por la inmensa mayoría de la población a esta reforma, a este retroceso en derechos. Laura, tú seguías junto a nosotros esa cantidad de mensajes a través del Twitter que circulan de manera permanente, pero hay también otros mensajes que incluyen, que tienen como link de enlace algunas imágenes que también queremos compartir con los usuarios y usuarias de América Latina y el mundo que nos siguen. Está circulando también, con mucha insistencia, vemos este cartel con un mensaje muy claro, una campaña, aborto legal y seguro, las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza, mientras que la Iglesia no interviene. En esta otra imagen, que también circula a través de la red social Twitter, vemos esta continuación de la batalla contra la igualdad de oportunidades, o más bien a favor de la igualdad de oportunidades, es una lucha permanente, una lucha constante, no solo en lo laboral, ni en los sueldos, sino también en relación a esta igualdad de decisión que piden a gritos las mujeres. Las organizaciones convocantes de estas actividades de conmemoración para el 28 de septiembre defienden el derecho de la mujer a no arriesgar su vida, a no arriesgar su libertad por interrumpir un embarazo no planificado o deseado, a no sufrir angustia por una maternidad impuesta, a no ser insultada, ni tampoco perseguida por ejercer un derecho básico del ser humano y a decidir sobre su cuerpo y por su vida. Por ello expresan su rechazo a esta contrarreforma de la ley del aborto que planea el gobierno del Partido Popular. Este ministro Gallardón, que ha sido tan enfático en cuanto a la decisión. ¿Qué vemos en este dibujo? Claramente, observamos a una mujer embarazada que exclama ¡Fuera de mi útero, señor ministro! Refiriéndose a Gallardón. Cerramos este recorrido por muchas de las imágenes que siguen llegando con esto de España, donde la lucha continúa, la campaña hashtag derechos propios expresa Yo decido, yo obedezco, por un aborto libre y gratuito. Todos a marchar. La convocatoria es para el 28 de septiembre. Laura Montero sigue con nosotros, esta activista española. Vemos que es un clamor no solo de España, Laura. Esta permanente búsqueda de igualdad, de esta campaña Yo decido, yo desobedezco, se circunscribe también a otros países, inclusive de América Latina. ¿Esto se debe al gran impacto que ha tenido las redes sociales? Bueno, y no solo. Se debe a que es, desgraciadamente, una lucha global porque los derechos de las mujeres, en concreto los derechos sexuales y reproductivos, se ven amenazados en todas las partes del mundo y nos afectan a todas, con diferentes especificidades, pero obviamente es una cuestión que afecta a todas las mujeres de todas las nacionalidades. Por ejemplo, una de las reivindicaciones específicas de esta campaña de este año es que exigimos que la situación administrativa de las mujeres, es decir, lo que se conoce aquí, como si tienen o no papeles, si su situación en España está regularizada, no impida que puedan acceder a un aborto seguro en condiciones médicas seguras, en la sanidad pública, por ejemplo. ¿Hasta dónde piensa llegar el movimiento feminista de Madrid, Laura? Pues hasta donde haga falta, desgraciadamente. Llevamos más de un año movilizándonos desde que por primera vez el ministro anunció su intención de reformar esta ley y desde entonces no hemos parado de movilizarnos, de agitar las redes sociales, como muy bien están mostrando, y también de generar diferentes alianzas, también con sindicatos, partidos y con todas las organizaciones que en definitiva defienden algo tan básico y tan nuclear de los derechos humanos como el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Dejó de ser un tema tabú, Laura, porque vemos que se suman de manera permanente muchos sectores que hacen vida en Madrid en medio de estas convocatorias, de estas marchas. Sí, bueno, no deja de ser un tema polémico, en parte también porque el Partido Popular, en el gobierno actualmente, a la vez que pretende restringir las posibilidades de acceder a un aborto seguro y legal, por otro lado, en la educación pública, que también está reformando con una ley muy polémica, pues excluye, elimina totalmente cualquier referencia a la educación sexual y reproductiva, un paso previo, imprescindible, pues para reducir el número de abortos, que por supuesto es un objetivo que compartimos. Agradecemos este contacto, Laura, una conexión digital que sostenemos desde España, Laura Montero, integrante del Movimiento Feminista de Madrid, integrante además de esta plataforma de mujeres ante el Congreso.